Buenas noches otra vez desde Groenlandia, es nuestra tercera retransmisión y hoy hemos cambiado de ubicación, ya no estamos al lado del glaciar, sino que estamos muy cerquita en la bella de Kasiarsuk, muy cerquita del aeropuerto, de hecho el aeropuerto se puede ver justo a mi espalda, vamos a apartarnos justo aquí abajo y este puntito que ven aquí arriba, este puntito, esto es el planeta Júpiter. Bueno y estamos muy bien cenados y muy bien cuidados en el Hostal Leif Erikson, cuyo director es Ramón Larmendi que está por aquí, que se va a acercar y que yo le quiero hacer un par de preguntas. Hola, buenas noches Ramón. Muy bien, lo primero, ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que venir a Groenlandia? ¿Qué tiene Groenlandia distinto a otros lugares? Groenlandia es uno de los últimos paraísos de naturaleza salvaje, totalmente agreste, pero accesible a la vez y por eso tiene que venir la gente. Entonces la pregunta fue, ¿por qué venir a Groenlandia? ¿Por qué Groenlandia? Y su respuesta fue, porque es una de las áreas más increíbles, que es realmente accesible a nosotros. Y obligado, ¿con quién tienen que venir a Groenlandia? Por supuesto, tienen que venir con tierras polares, que somos la primera agencia española especializada en Groenlandia y en todas las regiones polares. Bueno, pues nada, muchas gracias Ramón, seguimos con las auroras, gracias. Bueno, hoy vamos, como siempre, a dividir la retransmisión en dos partes, una parte contaremos algo más de las auroras y la otra parte sobre Groenlandia. Decir que hoy ya hemos visto algunas auroras, vamos a poner alguna fotografía en directo, desde que ya nos han mostrado auroras, pero ahora la actividad ha bajado un poco. Vamos a ver si en estos diez minutos conseguimos tener alta actividad y mostrarles en directo alguna aurora, en fin, más potente. ¿No? Entonces, continuaremos siguiendo el mismo formato como antes. Te daré un poco de información sobre las auroras, y luego también hablaré sobre los aspectos diferentes de la vida en Groenlandia. Ahora mismo ya hemos tenido algunas auroras. Te mostraré algunas de estas fotos, y espero que durante esta transmisión tendremos una muy brillante que podemos mostrarles en vivo, que la cámara puede grabar. Bueno, hasta ahora hemos visto por qué se forman las auroras, y hoy vamos a contestar a la pregunta de dónde podemos ver las auroras, ¿de acuerdo? En principio, hemos dicho en los días anteriores que el origen de las auroras está en el Sol, ese viento solar, esos electrones que entran por el Polo Norte, en el caso de las Boreales, y lo que forman es un anillo, un anillo alrededor del Polo Norte magnético, y desde ese anillo es desde donde pueden observarse las auroras. En ese anillo tenemos el sur de Groenlandia, tenemos Islandia, tenemos el norte de la península escandinava, Siberia, Alaska y todo el norte de Canadá. Así que, antes de mencionar que las auroras se forman cuando el solar se forman en el mundo de la atmósfera de la atmósfera. Y ahora, lo que queremos abordar ahora es, ¿dónde es posible que los auroras se forman? So, específicamente, porque las diferentes partes de la atmósfera de la atmósfera llegan a través de los polos magnéticos, terminamos con un rato oval alrededor del polo magnético. Y, en el caso del norte, lo cubre a Groenlandia, la península estadounidense, Alaska, Siberia y Canadá. Una cosa muy curiosa es que este círculo, este anillo, este óvalo, se va moviendo porque su centro, el polo norte magnético, en este caso, también se mueve, ¿de acuerdo? Como pueden ver en la figura, no coinciden, por supuesto, el norte geográfico y el magnético. Desde aquí, desde Groenlandia, hay casi 20 grados, en fin, de diferencia, ¿no? Entre una brújula magnético y una brújula GPS. Y, repito, este norte magnético se va moviendo alrededor de entre 50 y 80 kilómetros por año. So, one of the curious things about this ring is that it's constantly moving because the magnetic poles are also moving. So, you would notice that, in the image, that the geographical, magnetic, geographical north point is not the same as the magnetic pole. So, and this varies between 80 and 100 kilometers per year. Vamos ahora a pasar a la parte de Groenlandia. Una cosa muy curiosa que uno puede ver en Groenlandia son los pedazos de hielo, los famosos icebergs que van, en fin, que son pedazos que se van desprendiendo de los glaciares. Bueno, pues, se mueven y realmente se mueven muy rápido. Y, bueno, pues, nosotros lo que hemos hecho es dejar una cámara prácticamente durante todo un día y se pueden ver esos movimientos, la cámara muy acelerada, se pueden ver esos movimientos de estos icebergs, en este caso ahora delante del glaciar Calderalite. So, today we want to talk about the icebergs here in Greenland. These are pretty much pieces of ice that fall off the glaciers and you can see them moving around the waters. And what we've done is, in our other campsite, opposite the Calderalite glacier, we've put a camera and taken different pictures. So, you should be, you'll watch a time lapse of how the different glaciers move with the different currents. Bueno, y como siempre, nuestra intención es mostrarles a vovas en directo, pero ahora mismo ha bajado un poco la actividad y tenemos algunas débiles, pero no hay ningún estallido. Seguro que en alguna de las siguientes noches sucede. Pero la imagen en sus pantallas es increíble. A mi izquierda, justo aquí, está Júpiter y a la derecha de Vanessa está la Luna, ¿de acuerdo? Júpiter, la Luna y a ver si aparece alguna obra brillante. A continuación, como siempre, acabaremos, en este caso, con una secuencia de imágenes tomadas desde el campamento de los fletanes. So, we would like to end the broadcast by showing you different images of the auroras. So, currently, the activity is a bit slow right now. There's a couple of very faint ones which the camera won't be able to pick up. But you can still see Júpiter to our left and the Moon just above my right shoulder. And what we'll do now is show you some different pictures we've been taking from the fletanes campsites at a previous location. Buenas noches, good night, y hasta mañana. Good night, see you tomorrow. Bye. 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 Gracias.